Bueno, hoy se viene una nueva edición organizada por el Banco de Alimentos que será este sábado 23, por eso estamos con Mario Bañiles y Emilia, quien es voluntaria de esta institución. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, una nueva edición, ya van 11, Mario. 11 ediciones. ¿Qué va? ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos muy contentos, es un tipo de evento que la gente se ha copado con nosotros y nos viene acompañando, así que bueno, 11 ediciones. Y no solo de la gente de Tandil, porque viene mucha gente de la zona. Exacto. Porque se arma un grupo muy lindo realmente. Sí, sí, bueno, ya tenemos gente de Egipta, de Mar del Plata, de Balcarce, de Rau, de Ayacucho, bueno. Orense también. De Orense, claro, ella está en las inscripciones que ahora nos va a contar y sabe de dónde viene. Porque se vive con un clima de fiesta. Sí, la verdad que a nosotros, como siempre, nos pone muy contentos hacer este tipo de eventos. No solo porque brindamos la posibilidad de que un montón de más gente se sume a la causa, colaborando y participando, sino que también porque, como decís vos, se logra un lindo clima, participa la familia, la gente participa contenta, hace un ejercicio. O sea que se cierra por todos lados y nos pone muy contentos. ¿Los caminantes cuántos? Kilómetros. Kilómetros, son 5 kilómetros y los corredores 9,6. Y después tenemos el circuito de los caminantes cardiovasculares que van acompañados del médico de la clínica del corazón, que eso hacen 3 kilómetros, sería la vuelta al dique. Exactamente, que ya son un clásico en este evento, que siempre van y dan fortaleza de vida, ¿no? Esto tan lindo. ¿Cómo hacemos para inscribirnos, Emilia? La inscripción se va a realizar de, bueno, hoy y hasta el viernes, de las 5 de la tarde hasta las 21 horas, en Rodríguez 567, en el local de la tarjeta de crédito. Sí. Ahí estamos adentro nosotros. Decilo, decilo, así es más fácil. El local de tarjeta naranja. Naranja. Ahí estamos adentro, a un costadito, inscribiendo. Bien, perfecto. Aprovechan el lugar, pleno centro, para que todo el mundo pueda ir. De 17 a 21 horas. A 21 horas. ¿El valor de la inscripción? 250 pesos, tanto para caminantes como para corredores. Bien. ¿Y hay que llevar, como todos los años, un alimento, Mario? Eso, digamos, sí, no es obligatorio, pero siempre hay gente, digamos, que con buena voluntad se acerca y acerca el alimento. ¿Qué es lo que más, si vamos a llevar, qué es lo que más se necesita? Y hoy estamos recibiendo bastante demanda de todo lo que tiene con leche, leche en la cabida, leche en polvo. Bien. Es lo que viene bien. Bien. Bueno, y como siempre, estamos muy agradecidos por las empresas que nos acompañan. Ya son más de 40 las empresas que se han sumado con el esponsoreo y presencia en el evento. Obviamente hay más de 100 voluntarios que están abocados a distintas tareas, desde la inscripción, desde el armado de los kits. Eso es para resaltar. Más de 100 voluntarios. Ustedes se dan cuenta lo que genera la institución. Este tipo de eventos, bueno, lleva un montón de pre-organización, donde está el armado de los kits, que se va a entregar a los participantes. Bueno, por ahí no mencionamos que todo lo que se inscriben van a participar de diferentes sorteos. O sea, ya por el solo hecho de inscribirse pueden ganarse desde un viaje a Uruguay hasta una moto. Hay un montón de otros premios importantes. Hay unos premios todos los años, son fantásticos las pre-organización. Sí. Y bueno, por ahí dentro de los agradecimientos, por ahí, que no tiene nada tanto que ver con la Correa Minata. Sí. Por ahí quería contarte que estabas muy contentos porque hemos recibido una importante donación por parte de la Fundación Banco Nación. que nos ha dado equipamiento para profesionalizarnos aún más. Qué bueno. Todo lo que tiene que ver con la manipulación de los alimentos, que pueden ser las estanterías, una zorra para movilizar los palets dentro del depósito, bueno, una balanza industrial. Claro, porque estamos hablando de alimentos y hay que tener cuidado en cómo se colocan, cómo se guardan, cómo se mantienen los alimentos. Y todo eso es muy importante. Exacto. Y un montón de otros elementos, también de tecnologías, que nos sirven para maner la temperatura. Tenemos ahora un generador eléctrico para, en caso de que se corte la luz, conservar el frío de la cámara, donde tenemos carne, tenemos lácteos. Y bueno, todo eso fue gracias a la Fundación Banco Nación, que bueno, nos acercó Gonzalo Santamarina, que fue la persona que nos acercó a la Fundación. Y bueno, esta es la verdad que es una donación muy costosa. Qué bueno. Bueno, ¿cuánto donaron? Equivalen a alrededor de 300.000 pesos el equipamiento. Qué bueno, qué bueno. Fantástico. Así que estamos muy contentos por eso y bueno, también nos permite seguir trabajando de la mejor manera para asegurar la inocuidad de los alimentos que estamos entregando. Claro, todo lo que tiene que ver con manipulación de alimentos, hay un protocolo que lo exige bromatología. Exacto. Pero por eso también se necesitan estos dos. El alimento, exacto, el alimento es uno de los principales factores de enfermedades. Entonces, justamente nosotros trabajamos con eso y los que más nos preocupa y por lo que estamos trabajando. Fantástico. Bueno, chicos, recordamos entonces un año más de la Correcaminata, décimo primera edición. ¿Cuándo y hasta cuándo la inscripción? La inscripción va a ser del lunes al viernes, bueno, del lunes, hoy es martes, 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 hoy es martes. De 17 a 21 horas en el local de Tarjeta Naranja, Rodríguez 567 y el sábado por la mañana va a ser la inscripción solamente para los atletas que vengan de otras localidades. Entonces, si no tienen que viajar antes, la Correcaminata se va a desarrollar el sábado 23, largada a las 15 horas desde el polideportivo y 14, 30 horas va a comenzar una entrada en calor. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Emilia, voluntaria y Mario Bañiles, bueno, décimo primera edición de la Correcaminata a beneficio del Banco de Alimentos.